Hola, soy Raico Rodríguez, estudio segundo curso de composición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. La siguiente obra que van a escuchar es una suite que tiene cinco pequeñas piezas y bueno, voy a explicar un poco cada una de qué va. La primera de ellas es la más rítmica y tiene forma A-B-A, estribillo-copla-estribillo. A-B-A, estribillo-copla-estribillo. A-B-A, estribillo-copla-estribillo. A-B-A, estribillo-copla-estribillo. La segunda es una fuga en la que una pequeña melodía la van tomando todos los instrumentos y van jugando un poco con ella. A-B-A, estribillo-copla-estribillo. A-B-A, estribillo-copla-estribillo. A-B-A, estribillo-copla-estribillo. A-B-A, estribillo-copla-estribillo. lento y está hecho con armonía por cuarta. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz